Felipe Garín Alemán no sólo es abogado en ejercicio, sino que además preside la sección de Derecho Internacional y de la Unión Europea del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Y además cuenta también con la faceta académica, le es profesor asociado de Derecho Internacional e imparte clases desde hace ya varios años en el Máster en Abogacía de la Universidad de Valencia. Felipe nos va a ayudar a aproximarnos a una realidad cada vez más frecuente. Estoy pensando en aquellas situaciones del derecho de familia y sucesiones en las que se encuentra presente un elemento de extranjería. Son casos a los que cada vez se tienen que enfrentar de forma más habitual abogados, pero también otros profesionales, notarios, registradores, jueces. Felipe nos acercará a esta realidad en clave eminentemente práctica y desde su experiencia profesional para ayudarnos a entender cómo el derecho afronta estas situaciones. Por ejemplo, pensemos en dos personas con distinta nacionalidad que van a contra el matrimonio o que desean otorgar capitulaciones matrimoniales o están pensando en divorciarse. O en situaciones de derecho de sucesiones, cuando el causante fallece y tenemos que distribuir su herencia. Imaginemos un causante con nacionalidad española, pero que reside habitualmente en Alemania y al que su empresa ha destinado durante unos meses en Argentina, que es el lugar en el que fallece. Y quizá tenga bienes en distintos países. Los problemas que se plantean son diversos, como nos comentará nuestro ponente. Tenemos que determinar qué ley será aplicable para resolver estos problemas, qué autoridades, qué tribunales serán competentes para decidir sobre ellos, si las resoluciones que se dicten en un país podrán ser reconocidas o ejecutadas en otros. Felipe es un verdadero experto en esta cuestión y tenemos la suerte de que hoy nos acompañe. Vamos, muchas gracias Felipe por estar con nosotros. Encantado, encantado de estar aquí. Vamos a plantearte una serie de preguntas y lo que pretendemos es que nos ofrezcas unas claves, unas pinceladas que ayuden a nuestros estudiantes a entender la complejidad del fenómeno y cómo aproximarse a su solución. En primer lugar, ¿cuáles nos dirías tú que son los principales problemas jurídicos que se plantean ante un elemento de extranjería, en casos de derecho de familia y sucesiones? Los principales problemas jurídicos son los propios sectores en los que tradicionalmente se divide el derecho internacional privado. El primer problema que tenemos es determinar qué tribunal es el competente ante una situación de una crisis matrimonial, de un divorcio, por ejemplo, un divorcio entre un matrimonio formado por dos extranjeros, o un español y un extranjero, lo primero que tenemos que plantearnos es ante qué juzgado, ante qué tribunal puedo presentar la demanda, qué tribunal tiene la competencia judicial internacional. El segundo problema es determinar qué ordenamiento jurídico vamos a aplicar a esa crisis matrimonial, el derecho de qué nacionalidad, el derecho del lugar de la residencia, todas esas cuestiones con las que abarca el sector del derecho aplicable. Y, por último, existe un problema sobre la eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales. ¿Qué hago con una sentencia de divorcio dictada en Argentina? ¿Cómo la puedo reconocer o ejecutar en España, por ejemplo? Esos son los principales problemas que plantea el derecho internacional privado con un elemento extranjero, y esos problemas son también los problemas que se encuentran en el derecho matrimonial internacional o en el derecho internacional de las sucesiones. Y, Felipe, ¿podrías decirnos cuáles son las principales normas jurídicas que juegan en esta materia? Porque entiendo que algunas tendrán carácter internacional, de derecho europeo en concreto. Uno de los problemas del derecho internacional privado es el enorme conjunto de normas que regula esta materia. Por ejemplo, en una situación de crisis matrimonial con hijos, pues tenemos una norma que es el Reglamento 2201, que es la que nos va a decir qué tribunales son competentes, otra norma que es el Reglamento 1259, el Reglamento de Roma 3, que nos va a decir qué ley aplico a ese divorcio, pero claro, como en derecho internacional, en materia de familia, los órganos que conocen del divorcio no tienen por qué ser los mismos que los que conocen de, por ejemplo, una reclamación de custodia, las normas sobre custodia de menores cambian, y la ley aplicable a la custodia de menores es un convenio internacional, que es el convenio de la Haya de 1996. A toda esta mezcla de normas, nos encontramos además que hay que añadir un conjunto de normas muy importante, que son los convenios bilaterales suscritos por España, con otros estados, sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias. Entonces, al final, nos encontramos con normas de la Unión Europea, cada vez más numerosas y más relevantes, convenios internacionales multilaterales, pero también bilaterales, y cuando ni uno, ni las normas de la Unión, ni los convenios internacionales resulten aplicables, pues entonces tendremos que acudir a las normas internas españolas, en concreto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en competencia judicial internacional, y a las normas de conflicto del derecho español, para resolver la situación. Felipe, creo que se estarán dando cuenta, quienes escuchen el vídeo ya, que, y tú, quizá, con tu experiencia como profesor, los estudiantes seguramente se acercan a esta materia con cierta prevención o cierto miedo por la complejidad que reviste. ¿Cómo les animarías tú a que venzan esa sensación? Lo primero es sinceridad, la materia es compleja, lo que no tiene sentido es partir de un punto no realista, la materia es compleja, pero después todo es una cuestión, primero, de acercarse con ilusión, y de estudiar, y de adentrarse en la materia de manera organizada. ¿Vale? La organización y la sistemática a la hora del estudio, y también a la hora de la aplicación práctica del derecho internacional privado, es fundamental. Muy bien. Hay, fíjate, algunos términos técnicos, algunos conceptos técnicos muy importantes en esta materia, que yo te pediría que nos aclararas. El primero de ellos es el punto de conexión. ¿Podrías aclararnos este concepto, Felipe? En el sector del derecho aplicable, ese sector que he citado antes, que se encarga de decirnos qué ordenamiento jurídico tengo que aplicar para poder resolver una cuestión de derecho internacional privado, pues nos encontramos con una norma específica, que es la norma de conflicto. Es una norma jurídica que nos va a decir, de todos los ordenamientos jurídicos que se encuentran vinculados con esa situación de hecho, cuál de ellos vamos a aplicar. Bien, pues el nexo, el centro de esa norma de conflicto es el punto de conexión, que es la circunstancia que toma el legislador para vincular los hechos con un concreto ordenamiento jurídico. Me explico. Pues pensemos, artículo 9.1 del Código Civil, que dice que la ley aplicable a la capacidad es la ley de la nacionalidad de las personas. Bien, el artículo 9.1 es una norma de conflicto y el punto de conexión es la nacionalidad de la persona. Pues en esa norma, el criterio que ha seguido el legislador es la nacionalidad. Podría haber seguido otro criterio, como el criterio de la residencia habitual. Bueno, pues ese es el punto de conexión, que es un elemento típico del derecho internacional privado. Hay otro concepto, otra de las claves en esta materia, que es la excepción de orden público. Quizá nos la podrías ilustrar con algún ejemplo y explicar también sustancialmente en qué consiste. Sí. Cuando tenemos que aplicar un ordenamiento jurídico, a ver, la legislación, el derecho español nos dice que para resolver situaciones de derecho internacional privado puede resultar aplicable el derecho español o un derecho extranjero. El contenido de ese derecho extranjero puede ser distinto al contenido del derecho español, y de hecho casi siempre lo es, pero hay que diferenciar cuando el derecho extranjero es distinto o diferente de cuando el derecho extranjero vulnera el orden público español. Voy a poner un ejemplo que creo que se entenderá bien. Bien, pensemos en el fallecimiento de... en una sucesión, mortis causa, en una sucesión en la que tenemos que aplicar un derecho extranjero en el que los hijos o no reciben las mismas legítimas que recibirían con el Código Civil español o directamente no reciben legítimas. ¿Vale? Un sistema de libertad de testar. ¿Eso es contrario al orden público español? No. Es diferente al derecho español, pero no es contrario. Pero ahora pensemos en un ordenamiento jurídico en el que hay normas que dicen cosas como que una hija hereda menos que el hijo solo por una razón de discriminación de sexo, o que los hijos no matrimoniales no tienen condición de herederos, o que un heredero es desheredado por practicar una determinada religión. Bueno, en esos casos, no es que el derecho extranjero sea diferente al derecho español, sino que lo que sucede es que vulnera el orden público español, entendiendo por orden público los valores fundamentales que informan a nuestra sociedad hoy en día, porque el orden público es un concepto temporal, se modifica con el transcurso del tiempo. Entonces, claro, no se puede aplicar, no se debe aplicar un derecho extranjero cuando vulnera ese orden público, y así hay resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado o sentencias judiciales, que así lo aplican, y es algo más o menos habitual en algunos ordenamientos jurídicos que nos encontramos que tienen normas contrarias a nuestro orden público. Felipe, hay una realidad que yo creo que es conocida no solo por los estudiantes de Derecho, sino que también el público en general, porque a veces llega incluso a los medios de comunicación, hasta se llega a hablar de verdaderas mafias que mueven este asunto. Estoy pensando en los llamados matrimonios de conveniencia. En ocasiones juegan elementos de extranjería, no necesariamente. ¿Nos podrías ilustrar y explicarnos un poco en qué consiste un matrimonio de conveniencia y qué se hace para tratar de evitar este fenómeno? El matrimonio de conveniencia es una figura que es particular casi siempre del derecho internacional privado. ¿Por qué? Pues porque por el hecho de contraer matrimonio una persona obtiene ventajas a la hora de obtener la nacionalidad española o permisos de residencia en España. Entonces, un matrimonio de conveniencia es un matrimonio en el que no existe válido consentimiento matrimonial y que nuestro ordenamiento jurídico califica como nulo de pleno derecho. No es particular, no es una figura limitada a nuestro ordenamiento jurídico, sino que es una figura que se da y se regula en el resto de ordenamientos jurídicos, en casi todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Las autoridades españolas lo tienen que controlar en la fase o con carácter previo en el expediente matrimonial previo a la celebración del matrimonio o con posterioridad a la celebración del matrimonio si éste se celebra en el extranjero, por ejemplo, en el momento de la inscripción del mismo en el registro civil español. Entonces, sí que hay un control por parte de la autoridad española para evitar estos matrimonios de conveniencia. Y hay otra realidad que puede resultar realmente dramática y que yo creo que tiene muchas caras y diferentes aristas. Estoy pensando en la sustracción internacional de menores. ¿Qué nos puedes contar sobre este fenómeno? Es un fenómeno que tristemente con cierta habitualidad aparece en los medios de comunicación. Sí, es cuando con vulneración del régimen de custodia previsto o pactado pues uno de los progenitores del menor sustrae al menor a otro estado y en ese estado intenta conseguir una resolución judicial que ampare esa sustracción, ese cambio de residencia. Hay normas para evitarlo, convenios internacionales como el convenio de la Haya 1980 y también normas de la Unión Europea. Hay normas en el reglamento 2201. Muchas gracias Felipe. Yo creo que llegamos al final de la entrevista y nuestros estudiantes seguramente apreciarán estas interesantes reflexiones. Creo que has puesto el foco y has arrojado luz sobre algunos de los puntos de los aspectos más importantes del derecho internacional privado y te agradezco mucho tu presencia. Esperamos seguir colaborando contigo. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias.